Estamos en nuestro manual de hijos y hijas de Bernabé. Acabamos de oír una breve introducción de mi parte, de parte de Ricardo Unzueta y Manuel Mancuelio, los tres instructores asesores. Y en el número dos de nuestro manual, hablo de conocer los líderes del discipulado y pastoreo de pastores y la década de hacer discípulos en los siete países, un minuto cada uno. Entonces, rápidamente a Tomás Copa, una breve introducción, seguido por Raúl Larena, si él está aquí. Gracias, David. En Bolivia estamos iniciando una temporada muy profunda de aliar a las iglesias en la década de hacer discípulos, en el enfoque del discipulado y sobre todo en el ADN de manera personal y en las iglesias, en la parte de la iglesia que Dios nos ha dado. Vengo relacionándome en este breve tiempo con líderes estratégicos y este proceso que hoy estamos iniciando forma parte del corazón sostenible y de desarrollo para que el movimiento pueda estar anclado no solamente en el corazón del discipulado, también en los recursos que necesitamos. Entonces, estamos muy motivados y estamos seguros de que el Señor va a traer aliados, recursos, personas con talentos a este mismo propósito. Así que gracias por hacernos parte de este movimiento. Aleluya, Tomás. Tomás es nuestro único obrero tiempo completo en el DPP y tiene sido una muestra de cuánto que Dios puede hacer cuando alguien tiene tiempo completo para dedicar. Yo siento que él tiene hecho más en dos meses, julio y agosto, de que la mayoría de mis líderes de países tienen hecho en un año o dos años. Y no estoy culpando a mis líderes de países, todos ellos son voluntarios en cuanto que Tomás es pago tiempo completo para hacer lo que queremos hacer. Es una muestra del futuro, es una muestra de la razón que este grupo existe. Dios tiene llamado a este grupo a existir, el grupo de hijos e hijas de Bernabé. Gracias, Daniel Schnaz-Snyder, por me alertar que Argentina no está en mi lista. Pido perdón. Por favor, Daniel, una breve introducción a tu persona y a Argentina. Gracias, David. Muy buenas noches a todos. En Argentina hace ya unos cuantos años que estamos trabajando con el discipulado de Pastoreo de Pastores. Y hoy es lindo estar acompañados de tres pastores aquí de Argentina. Confiamos en que a través de esta capacitación podamos aprender, porque hablando con cada uno de ellos, vimos que no somos buenos en esta área y necesitamos aprender y poder formar un buen equipo para esto. Así que estamos con, al menos mi parte, estoy con mucha expectativa y agradecido al Señor por Guillermo y por Juan Carlos que me acompañan. Aleluya, Daniel. Gracias. No estoy viendo Raúl de Chile. Tenemos otra persona de Chile aquí. Ok, puede ser. Ah, ok, Lorena. Hola. Sí, no sé por qué no está el pastor Raúl. Voy a comunicarme con él. Pero estoy yo y creo que ingresó hace poquitito mi compañero Patricio Canales. También estamos súper contentos, motivados, entusiasmados, expectantes de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Así es que nuestra disposición está. Y les saludo a todos cariñosamente en el amor del Señor. Y estamos expectantes de que el Señor haga lo que quiere hacer. Amén, Lorena. Gracias por ir atrás de Raúl. Él quería estar, esperaba estar. Entonces, sin duda, o algo está impidiendo o puede ser que él llegue luego. Colombia, Fernando. Para todos, una buena, una feliz noche. Bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Medellín. Y como decíamos ahora, estamos haciendo parte del equipo nacional de DPP. Y también con mucha expectativa de lo que vamos a seguir aprendiendo y creciendo en el movimiento del Discipulado de Pastores para Colombia. Amén. No estoy viendo a Alejandro de Ecuador. Él está de vacaciones. Entonces, es capaz que él no llegó. ¿Hay alguien de Ecuador? Ok. Pasemos para Pedro de Paraguay. David, ahí está Alberto Espina de Ecuador. Ah, está. Alberto nos comenta. Buenas noches, bendiciones. Sí. Bueno, fuimos invitados para esta reunión. Parte del Pastor Jaime Cabrera. Aquí estamos para aprender y compartir más. Y muchas gracias, Pastor David, por esta invitación también. Gracias. Cualquier amigo de Jaime es amigo mío. Gloria, Alberto. Estoy muy feliz que estás aquí y que estás dando una cierta cobertura a Alejandro porque estando de vacaciones puede ser que no consigue llegar esta noche. Pedro de Paraguay. Sí, un gusto en saludar a todos. Estamos acá acompañando desde el inicio, pero ahora estoy llegando a casa. Así que ya voy a estar 100% del 90% que estuve. Ahora ya voy a poder estar 100%. Y agradecido al Señor por el equipo de Paraguay. Realmente un equipo muy especial, selecto. Y que el Señor pueda bendecirnos y caminar juntos en este nuevo desafío que tenemos. De una nueva área que estoy también acompañando y con ganas de crecer y, bueno, crecer juntos con ese equipo. Aleluya, Pedro. Fantástico. Estoy agradecido y sorpreso con la fuerza que está apareciendo de Paraguay. Es maravilloso. Y finalmente, Otto de Venezuela. La frase más impactante que escuché este año de parte de David fue ¿Para qué tener recursos en el banco si los necesitamos en el reino de Dios? Eso ha bendecido mucho mi vida. Invité a tres empresarios para tomar esta capacitación y no sé por qué no me han respondido hasta hoy que nos vi la lista y no se inscribieron. Pero estamos muy anhelantes de aprender de este legado porque para continuar con el movimiento definitivamente necesitaremos recursos. La Biblia, el reino de Dios, Jesús habla bastante del dinero. Luego es un tema importante, expectante de poder aprender después de 10 años andando con David. Así que aquí estamos. Saludos desde Venezuela. Oh, gloria. Oh, gloria. Hay otros venezolanos por ahí. Héctor Vargas. Muy bienvenido, Héctor. Fantástico. Y Wilmer. Sí, ustedes tres son muy fuertes. El comentario de Otto de ir atrás de algunos amigos empresarios es un toque del espíritu para nosotros. Necesitamos ir atrás de personas que no son obreros del DPP o DHD. Y todos nosotros somos desafiados en eso. Vamos a comentar un poquito más en estos próximos momentos. En tu manual, en tu manual, entrando en el número tres, participantes sobresalientes. De los 33 inscritos esta tarde, ya pienso que son 35 o 36, pero cuando yo paré para reparar, incluyendo los instructores, hubo muchos que sobresalieron. Los que se indicaron con disposición de liderar este equipo de hijos e hijas de Bernabé, que incluye reclutar, incluye coordinar, son cinco personas. Aida de Colombia, Raúl de Chile y no sé qué van a hacer en Paraguay porque parece que hay una disputa de tres líderes todos listos para liderar. Benjamín, Fabio y Reinaldo, si sobra demasiado, puede ser que pasen para otro país para ayudar a liderar. Daniel está diciendo, ah, sí, Argentina, Argentina. Pero eso es sobresaliente. Es tremendamente raro y necesario ese líder. Y todos, 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 todos de nuestros equipos que no tenemos ese líder, tenemos que orar. No sé si hasta ayunar para que Dios nos trae esa persona o hace algo en uno de nosotros para que subimos de nivel. Yo voy a estar hablando de eso en nuestro devocional de aquí a poco. Para uno de nosotros que no pensábamos ser líder, posiblemente ser tocado por el Espíritu para liderar. Hay dos personas que se indicaron como asesor interno, está escrito en tu manual. Miriam de Colombia y Oscar de Colombia. Oscar tiene un grupo, un compromiso los jueves que va para más seis semanas. Entonces él va a se integrar en la cuarta semana o cuarto encuentro nuestro. Pero es fantástico. Es algo parecido a ser un líder. Es alguien que ya tiene una cierta experiencia y bagaje que puede compartir con el equipo y dar una fuerza para el equipo. Letra B, Hugo, hay nueve personas en este grupo que levantaron su propio sustento. Se dieron notas, nueve y diez, cuánto hacer eso. Eso es un modelo muy profundo, muy grande. Y sin duda vamos a conversar más sobre ese modelo y cómo avanzar con ese modelo. Entonces tenemos especialistas en ese campo que es una inmensa bendición. Letra C, discípulo. Once personas dieron notas de nueve o diez, cuánto hacer discípulo. Realmente tener experiencia, competencia, madurez. Eso es nuestro ADN y vamos a compartir más sobre eso en la segunda hora. Discipulador, también once personas. No todos siendo las mismas personas. Personas que conocen para ser parte del equipo hijos e hijas de Bernabé. Hay siete personas que conocen tres personas o más que pensaban que podrían o todavía piensan que podrían ser parte de este equipo en su país. Esas personas son especiales. Somos como la mujer samaritana, volviendo a la ciudad y haciendo todo el mundo cambiar de pensamiento y de vida por conocer a personas estratégicas y claves. Sentido de llamado, hay once personas con una nota de nueve o diez diciendo, yo soy llamado. Nueve o diez para mí quiere decir de forma excelente, de forma profunda, de forma convicta. Eso ni tengo palabras para decir. Yo soy llamado a ser hijo e hija de Bernabé, de ser parte de levantar los recursos para los obreros, líderes de movimientos, líderes apostólicos. Yo uso esos términos de forma sinónima. Y finalmente, personas que indicaron que pueden dar cuatro horas o más semanalmente. Dieciséis personas. Yo coloqué que ser parte de este movimiento, de esta red, de este ministerio requiere dos horas semanales. Está en el final de la hoja de hijos e hijas de Bernabé. Pero en el Google Forms, dieciséis personas colocaron de cuatro a seis a ocho horarios, de cuatro para encima. Y eso va a ser una diferencia marcante en lo que Dios va a hacer en cada uno de nuestros países. Ya comenté la diferencia que Tomás está haciendo en Bolivia por tener más tiempo. Cada uno que va a dar cuatro horas o más va a avanzar de forma mucho mayor, de forma sorprendente y va a ayudar todo su equipo. Con eso, llegamos a nuestro devocional de Jeremías 12, 1 a 5. Los de ustedes que son evangélicos, por favor, abren sus Biblias. Es un chiste de Brasil. Siempre hablamos eso en Brasil. Abren sus Biblias para Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Que los que me conocen saben que yo ando con este versículo en dos mil y dos mil y dieciocho. Fue mi versículo del año. Llegué al final del año y no conseguí vivir esto. Voy a leerlo para después comentar. Jeremías 12, 5. Si coriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz o la tierra segura no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es un versículo que habla de subir de nivel. Ustedes conocen el campo, el mundo de esportes. Y en todo esporte hay el grupo, categoría no sé cuál, y después categoría B, y después categoría A. Y el concepto aquí es que Dios quiere que nosotros, los que estamos aquí esta noche, oyemos esto como una palabra rema, una palabra para nosotros. Yo vivo diciendo que nuestras Biblias deben ser Biblias autobiográficas. Y cuando llega la Biblia de discipulado, yo tengo mi copia aquí en portugués, pero está llegando en español. De esta Biblia aquí, más o menos la mitad es la Biblia. Más o menos la mitad son las notas, los estudios para grupos pequeños, las introducciones a cada libro, índice de asuntos, herramientas para discípulos y discipuladores. Y una de las cosas que yo digo es que esa Biblia es el fruto de, desde los 17 años, yo hacer notas de las margens de mi vida. Mi primer año de universidad en Wheaton College, alguien me dio una Biblia viva, Ken Taylor, Tyndale, y comencé a hacer notas. Pasaron, eso fue 70, pasaron 40 años. En agosto de 2010, el jefe de Biblias y editación de Biblias en Brasil marca una cita para venir a mi casa y decir, te hemos oído de tus Biblias. Y queremos que tú hagas una Biblia de discipulado. Lo que quiero destacar es que puede ser que tú coloques la fecha de hoy al lado de este versículo si Dios acaba hablando para ti de forma clara. Dios quiere que tú subas de nivel y te garanto que vas a subir si continúas fielmente haciendo las tareas, colocando en práctica. Disciplos en la Gran Comisión son aquellos que enseñan a obedecer. No apenas enseñar teoría, pero práctica. Entonces, este versículo fue me dado en 2018. Llegué al final de 2018 y no entendí y no cambié. Quedé muy frustrado. Y Dios me dijo, no hay problema, David. Vamos a continuar con ese versículo para 2019. 2019, marzo, estoy con Edmund Chan, mi mentor en Dallas, Texas. Salí mal en un encuentro con un líder de mega iglesia de 13,000 miembros en una conversación en la mesa y Edmund estaba en esa conversación y después me habló, vamos a saltar la reunión de esta noche y tener un tiempo para nosotros. Y luego, en ese tiempo, él dijo para mí estas palabras ya muy famosas porque están al inicio de mi carta abierta para pastores e iglesias. David, tienes que reinventarte. Si tú no tienes oído esa frase antes, anótelo ahora y coloca tu propio nombre. Wilmer, Juan Carlos, Jim, Ligia, tú tienes que reinventarte. Y la segunda frase fue, y no tienes mucho tiempo. Llegué al final de 2019 y no me reinventé y no entendí qué hacer. Y pegué a Edmund Chan y dije, ¿qué yo debo hacer para cumplir con lo que me dijiste? Si Jeremías 2 y 5. Y él no tenía una buena respuesta, pero el próximo año todo explodió. Entre la huella lanzar la década de hacer discípulos y Dios permitir que COVID pegase, mi vida fue transformado. Y no apenas ese año, pero de forma consecutiva, a cada año yo continúo viendo que Dios está me elevando a nuevas alturas que yo no imaginé al inicio de ese año. Estoy en un proceso continuo de Jeremías 2 y 5. Jeremías 2 y 5 es el fruto de versículos 1 a 4. El título de este capítulo en mi Biblia es Queja de Jeremías y Respuesta de Dios. Te animo a quejar. Te animo a ser transparente con Dios y decir para Dios cuando no estás bien o cuando no sientes bien con él o no sientes que él está haciendo bien. Y Jeremías queja, no voy a entrar en los detalles, pero por favor míralo después porque es profundo y bonito. Él lanza dos grandes preguntas. Yo soy un perfeccionista en recuperación y yo ando por donde ando con tres polígrafos, negro, rojo y marcador. Y cuando yo encuentro un punto de interrogación, yo ya coloco un círculo en rojo en ese punto de integración. Jeremías lanza dos grandes preguntas. ¿Por qué? Y ya tiene un círculo de interrogación en el punto de interrogación antes del versículo 2 en mi Biblia. Y el segundo versículo 4. ¿Hasta cuándo? Lo que quiero resaltar es que descontentamiento santo antecede visión. Visión es proporcional a descontentamiento santo. Isaías 6. El último versículo de capítulo 5 habla de trevas, habla de oscuridad, habla de que todo estaba mal. Y capítulo 6 de Isaías comienza en el año que el rey Usías murió. Por fin había un buen rey y muere. Y no hay un momento peor para Isaías y para el pueblo de Israel posiblemente que ese momento. Y es en ese terrible momento que Isaías recibe su visión de Dios y es enviado como embajador de Dios. Entonces, abre su corazón cuanto a las cosas que no van bien. Permítese sentir dolor. No hay descontentamiento santo sin dolor. Y hay mucho por el cual sentir dolorido. Sea en nuestros países, cuanto a la política, la economía, los aspectos sociales, las leyes, etc. O mucho más para mí, la propia iglesia. Yo tengo aquí un libro que compré hace dos semanas. El gran desigleseamiento. La desintegración de la iglesia americana. Y si conocen nuestro sitio, dppastores.com, abre el último blog de esta semana, que es mi blog sobre ese asunto en relación a América Latina. Yo pienso que América Latina está sufriendo eso de forma peor que los Estados Unidos. De forma mucho más gritante o terrible que los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está muy mal. Continuando aquí lo que está escrito. Letra C. Todos vamos a crecer en estas 16 sesiones. De aquí hasta el final de junio. Va a haber sinergia en cada país. Cada persona va a añadir algo a la otra persona en cada equipo de cada país. Página 2. Letra B. Va a haber sinergia entre los países. Vamos a trabajar en salas. Con dos países en cada sala. Y en mi sala 3. Hasta que yo encuentro otro asesor para me ayudar. Pero va a haber sinergia entre Argentina y Paraguay. Entre Bolivia y Chile. Y así en delante. Cosas van a surgir que nunca surgirían apenas con un país. Va a haber sinergia entre los instructores y asesores. Manuel va a traer cosas para mí que yo no pensé. Y Ricardo también. Va a haber sinergia entre todos con todos. Los que realmente nos comprometemos no seremos el mismo al final de junio. Al final de estas 16 sesiones, 9 meses. Te garanto. Clave. La clave es que tú des un mínimo de dos horas por semana a las tareas. Si no lo haces, no vas a cambiar. Y voy a pedir que pares de tomar mi tiempo y nuestro tiempo. Porque necesitamos de personas sinérgicas. Mucho de lo que estamos haciendo fue hecho por otros en América Latina. Eduardo Reta tiene sido el líder en las alianzas evangélicas latinas cuanto a levantar recursos. Y hablando con él, más o menos nueve meses atrás. Él dijo que el problema es que la gran mayoría de los que estaban en su capacitación. No estaban haciendo las tareas. Y yo hablé para él, siendo muy sincero. No saben ser discípulos. Porque discípulos entienden la cultura de tareas previas. Y añadí para él que si fuese yo, ellos no continuarían en la capacitación. Y ya que es mi vez de abrir esta capacitación, ya estoy dando previo aviso que si no haces las tareas, no vas a continuar y no debes continuar. Pero quien hace las tareas y realmente llega para oír a Dios y dejar que Dios continúe te direccionando y orientando, vamos a ver cambios sorprendientes. Terminando este devocional, colocaste una nota como discípulo y como discipulador en la cuesta de Google Forms. Cualquier que fue tu nota, vas a crecer. Oh, Gloria. Fantástico. Quiero pasar ahora para una visión panorámica del curso de capacitación. Y después de eso, vamos para nuestros grupos en las salas. En tu manual, página 2, número 1. En la tarea previa, hay una breve descripción de cada una de las 16 sesiones. Esta es la descripción de la primera sesión. Visión de discipulado. Lo que más quiero pasar para ustedes esta primera noche es una visión de discipulado. No vamos a entrar en asuntos de dinero, de recursos, de levantamiento, de nada. Vamos a enfocar discipulado. El equipo vivirá el discipulado y extenderá la propuesta de discipulado a todas las personas con las cuales conversa o trabaja. Vamos a ser discípulos, misioneros, alegres, contagiantes. Vamos a crecer en nuestra capacidad de ser ese tipo de discípulo. El ser, continuando la lectura aquí, antecede el hacer. El primer criterio para ser discipulador es ser discípulo. Quedé tan impresionado con Ricardo Castillo, el presidente de FRAMAD, la Fraternidad Mundial Hispana de las Asambleas de Dios. Cuando me dijo el viernes pasado, yo busco discípulos pastorales y no apenas pastores, discípulos. ¡Wow! Requiere un momento de pensar qué está diciendo. Yo busco discípulos pastorales y no apenas pastores, discípulos. Él ya está absolutamente convicto. Todos los pastores de las asambleas de Dios tienen que ser discípulos y que eso antecede ser discipulador. La forma que él articula eso, yo quiero discípulos pastorales. Es que el discípulo es el substantivo y pastoral es el adjetivo. Él quiere pastores que realmente entienden. Antes de ser pastor, soy discípulo. Y después de ser pastor, si yo salgo de ese cargo, de esa iglesia, yo continúo siendo discípulo. Ser pastor es secundario a mi identidad de discípulo. ¡Oh, gloria! Continuando la lectura, la visión bíblica de ser discípulo, discipulador, amigo y equipo será la base de todo el ministerio de los hijos e hijas de Bernabé. Tanto el ministerio interno, entre nosotros como equipo, como el ministerio externo, llegando a otras personas para ayudar a levantar recursos para el reino. Os quejo de nuestra sesión de dos horas. Esto es la sesión de hoy y va a ser muy parecido en las otras sesiones. Llegada, saludo y conociéndonos. Vamos a iniciar siempre diez minutos antes de la hora para eso, para ya lanzar directamente a las siete y media. Un devocional. Algún contenido, en este caso visión panorámica de la capacitación. Y entonces subgrupos, respondiendo al devocional y el contenido ministrado en la primera parte. Quinze minutos. Volviendo, el espacio entre los dos grupos de letras es una hora seguido por la segunda hora. Entonces, volviendo para retornos, letra E. Personas podiendo compartir preguntas o toques del espíritu de varias salas. Entonces, toques del espíritu son lo que más llama nuestra atención, pero comenzando a percibir que no apenas llama mi atención, y sí es algo que Dios está haciendo, Dios está hablando, Dios está queriendo ver cambios en mi corazón, mi mente, mi vida. Entonces, llamamos eso en nuestro movimiento de toques del espíritu. Letra F. Vamos, ya estando en el grupo grande, volver para un segundo momento de contenido, que será opciones para crecer como discípulo y como discipulador. Muchos de nosotros ya crecimos bastante, pero quiero dar opciones para continuar creciendo, y quiero dar opciones para los que están llegando sin esa experiencia, sin esa vivencia, sin esa realidad. Con eso, vamos letra G para nuestros subgrupos, volviendo de nuevo con retornos sobre nuestras preguntas o toques del espíritu para encerrar con la preparación para la sesión 2, las tareas para nuestro próximo encuentro de aquí a dos semanas. Normalmente, en cada sesión tendremos dos tiempos en nuestros grupos de países. El primer tiempo más enfocado en discipulado, cuidando de nosotros mismos, de nuestras vidas. Y el segundo tiempo más enfocado en nuestro ministerio, como hijos e hijas de Bernabé, y cómo queremos cambiar nuestro mundo y la historia de nuestra iglesia. Destaques de la lectura previa, en la introducción, la primera página de hijos e hijas de Bernabé, yo hablo de la necesidad apremiante. Yo tengo la felicidad de tener 70 años, y sé que no voy a estar aquí mucho más tiempo. Estoy absolutamente convencido que si nosotros no hacemos lo que Dios está llamándonos a hacer, todo lo que yo tengo levantado hasta aquí va a morir cuando yo muero. Tengo visto eso vez tras vez tras vez en diversos movimientos a nivel continental de América Latina. Propuesta divina. Apenas tres semanas atrás que me vino el nombre de hijos e hijas de Bernabé. Hasta ese momento yo estaba hablando de equipo de levantar recursos financieros. Pero Dios tiene propósitos y tiene propósitos de usar la persona de Bernabé para ser nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra inspiración. Honestamente, yo pienso que Bernabé es el mayor discípulo después, discipulador en el Nuevo Testamento después de Jesús. La mayoría de pastores, cuando yo hago la pregunta quién que es, dicen que es Pablo. Pero Bernabé es la persona que rescató a Pablo y que lo traje para la iglesia de Antioquía y que lo lideró como pastor titular de la iglesia de Antioquía y así en delante. Y después hizo el mismo con Juan Marcos. Juan Marcos acabó siendo la persona que abrió la iglesia de Alessandria, en el norte de África y por muchos siglos. La iglesia hasta el séptimo siglo, cuando los musulmanos tomaron cuenta de muchos lugares, Alejandría era una de las cinco sedes principales de la iglesia. Es decir, entre Antioquía, que era otro de las sedes principales, y Alejandría, dos fueron fundados por Bernabé o sus discípulos. Entonces, ser hijo y hija de Bernabé es un privilegio absolutamente inmenso. Un segundo comentario sobre ser hijo o hija de Bernabé. Bernabé levantó a alguien mejor que sí mismo. El momento que encuentras a alguien mejor que ti mismo, disipula a esa persona, eleva a esa persona, avance a esa persona, permite que esa persona brille hasta más que tú para ser un verdadero Bernabé. Bernabé era profundamente seguro. No era nada amenazado por Pablo y los dones y la gracia mayor de Pablo, que honestamente Pablo tenía dones y gracia mucho mayor que Bernabé. Entonces, pide que Dios te dé esa salud interna, de ser persona saludable emocionalmente, espiritualmente, una persona segura que no es amenazada por otras personas con más gracia o mayor llamado. Voy a saltar aquí para las 16, disculpa, las cuatro estrategias principales. Entonces, las estrategias principales, si tú abres tu tarea previa, el documento ampliado, está en la página 2, son en primer lugar visión de disipulado, y eso es lo que tenemos destacado hasta aquí, es la mayor y principal estrategia. Queremos disipular personas que se tornan socios en movimientos de disipulado. Segundo, fondos de contrapartida. Lo levantado en el París será doblado por donaciones del exterior inicialmente, pero después va a ser doblado por donaciones del interior, de tu propio país, y vamos a continuar creciendo con fondos de contrapartida. Tercera gran estrategia son las propias iglesias. Tenemos centenas de iglesias en el discipulado y pastoreo de pastores, y en la década, que pueden y deben incluir a la década y al DPP en su presupuesto misionero, comenzando con tus propias iglesias, los de nosotros que estamos aquí. Y finalmente, la cuarta mayor estrategia son empresarios del reino. Ofrecemos un disipulado a empresarios y que ellos puedan contribuir al DPP-DHD. Algunos van a querer hacer ambos. Algunos van a querer participar de un disipulado con otros empresarios y contribuir. Otros van a preferir ser disipulado, pero no contribuir, o contribuir, pero no ser disipulado. Y vamos a estar abiertos a esas varias opciones. Entonces, con eso, apenas dando una ilustración de mi propia vida, cuando yo levanté mis apoyadores para ir para Brasil, no podía ir para Brasil hasta que tenía 100% del sustento que necesitaba, visité varias iglesias, y una de esas iglesias no respondió, no me apoyó. Pero en esa iglesia había un empresario. Y él me buscó después y habló, podemos conversar. Cortando la historia, él era dueño de una fábrica de plástico. Y él dijo, yo doy el diezmo de mi fábrica, no apenas el diezmo de mi salario. Y por aproximadamente 25 años, él nos sustentó con mil dólares por mes. Y Dios, Dios abre puertas y cierra puertas. Apocalipsis 3, 7 y 8 es un de mis versículos de mi vida toda. Y él abrió esa puerta para ese hombre que nos lanzó para Brasil y hasta después de Brasil. Entonces, Dios tiene mucho para nos sorprender en los próximos meses. Con base en eso, pasamos para la página 3. Vamos a dividir en tres grupos, con un asesor para cada grupo. Y los tres grupos están indicados allí. Si no colocaste el nombre de tu país después de tu nombre, tienes que llegar a los tres puntos aquí encima para que Ricardo sabe para cuál país te enviar. Ricardo, voy a sugerir que tú quedas en el auditorio principal. De esa forma, si alguien se pierde, la conexión cae, tiene que volver. Tú todavía puedes encaminar para su otra sala. No te hablé de eso de antemano. Puede ser que estoy complicando lo que ya habías organizado. Pero en los grupos pequeños, número 5, página 3, queremos hacer dos cosas. Primera cosa, oír a un país de cada vez, que vamos a ser varios países en cada sala. Las personas compartiendo el papel que piensan que más pueden tener, más pueden ofrecer, donde más piensan que tienen algo para contribuir al equipo. De una vez que oímos de un país, vamos a hacer el mismo con el otro país. Muy brevemente, no grandes explicaciones, no contando la historia de tu vida, por el amor de Dios. Entonces, para entonces, letra B, después continúan con un minuto de silencio. Tu asesor va a usar un minuto, va a decir cuándo el minuto pasó, para que tú anotes un toque del espíritu, del devocional y de cualquier otra cosa sobre la visión panorámica hasta aquí. Para después, entonces, oír de varias personas sobre esos toques. Entonces, Ricardo, puedes nos enviar para nuestras salas. Sí, todos van a recibir una invitación ahora que tienen que aceptarla para ir a sus salas. Le voy a pedir a Tomás que pueda guiar la sala de Bolivia hasta que yo llegue. Y a Luz Marina, si se queda un poquito más para ayudarme en el caso de que necesitemos. ¿Ok? Entonces, las salas están abiertas. Opciones para crecer como discípulo y como discipulador. Estamos en la página 3. Y yo coloqué cuatro opciones. La primera opción es en tu iglesia, que tú puedes pedir a un líder o a tu pastor de discipular. ¿Cuántos de ustedes tienen una persona que es tu discipulador, tu mentor, tu persona que te ayuda a crecer intencionalmente? Levanta la mano si tienes esa persona en tu vida. ¿Ok? Un buen número. Pienso que posiblemente 80% de las personas para la minoría que no lo tiene vamos a dar como un recurso en la tarea para el próximo encuentro pasos para encontrar un mentor o discipulador. Puede ser que algunos de nosotros ya tenemos a esa persona y queremos otra persona que nos ayude en alguna área de nuestra vida particular y que vamos posiblemente a usar esos pasos en ese sentido. Yo recuerdo a los 22 años pidiendo a mi pastor me discipular. Y tengo contado la historia. Algunos de ustedes ya lo conocen. Mi pastor se sorprendió y dijo, David, no sé de qué estás hablando. Nadie nunca me pidió le discipular. Pero, él dijo, juntemos a algunos otros jóvenes de tu edad y comencemos a andar juntos para ver lo que Dios hace. Y en los dos años siguientes, él me llevó un lunes por mes a un grupo de pastores que en las mañanas cuidaban de las vidas unos de los otros ese primer lunes de cada mes. Y en las tardes hacían la pregunta, si comenzásemos una iglesia perfecta, ¿cómo sería? Todos sabían que no sería como su iglesia, pero realmente fuimos muy lejos en estudiar los primeros tres siglos de la iglesia y el Nuevo Testamento. Y yo me formé en una eclesiología práctica que hasta hoy es base de mucho de lo que pienso y hago. Entonces, disipulado en nuestra iglesia, pidiendo a alguien nos disipular. Puede ser que ya tienes un disipulador y tú vas a descubrir en la tarea para el próximo encuentro formas de ser un mejor discípulo o mentoreado. Hay una lista de 19 formas de crecer en ese sentido. Y puede ser que tú haces de tu mentor a alguien que tenga mucho más éxito a través de tú ser un excelente discípulo. Una segunda opción es en tu iglesia también, en grupo pequeño como célula. La clave cuanto a células, siendo subgrupos de aproximadamente cuatro personas. Levanta tu mano de nuevo si tu iglesia tiene células. Tiene muchos grupos que se reúnen en las casas. Tres, seis, siete, ocho, diez, doce. Están se convirtiendo. Todo el mundo está levantando la mano. Ok, qué alegría. Qué cosa fantástica. La iglesia es personas en relacionamiento. Yo digo muchas veces y yo experimento a cada domingo. Para mí la iglesia comienza a funcionar cuando el culto termina. Porque el culto no tiene relacionamiento normalmente. Y es una inmensa alegría. En nuestra iglesia tenemos café y algunas cosas leves para comer. Y normalmente hay, yo diría, cien personas que quedan para compartir y hablar unos con los otros. Pero cuanto a células, eso es donde la vida de la iglesia realmente pega fuego, pega vuelo. Y una célula no es disipuladora si no se divide en subgrupos. Roberto Silvado, de la iglesia bautista de Curitiba, le acompañé en la década de 2000, cuando él hizo la transición de su mega iglesia bautista para una iglesia de células. No le acompañé diez años después y hoy había salido de Brasil cuando él hizo otra transición de una iglesia disipular. Él entendió profunda y perfectamente que células no son necesariamente o comúnmente contextos de disipulado. Donde se tornan verdaderamente contextos de disipulado es cuando se dividen en subgrupos, en posiblemente la última tercera parte de la reunión, grupos de aproximadamente cuatro, donde personas reciben atención bien particular, bien individual y crecen, crecen de forma extraordinaria debido a esa atención. Entonces, eso es una segunda opción en tu iglesia. Puede ser que lideras una célula o eres miembro de una célula y puede ser que ellos pueden crecer en tener subgrupos en sus células. Una tercera forma de crecer en cuanto a tu iglesia es incentivar a tu pastor a ser parte de la red de disipulado y pastoreo de pastores o de la década de ser discípulos, si todavía no es. Tu pastor, tu esposa de pastor, ellos pastores tienen la gran tendencia de ser solitarios y no poder abrirse plenamente para la iglesia y para los líderes de la iglesia. Y hay buenas razones por eso. Ellos crecen cuando están en el DPP, cuanto a ser personas seguras y poder ser más transparentes. Pero todavía sí necesitan de compañeros y colegas que entienden bien sus situaciones y que comparten la vivencia que ellos viven. Entonces, son tres formas que puedes crecer en tu iglesia. Una segunda opción de crecer en este grupo de tu país, este grupo de ecuatorianos que están aquí, o colombianos o venezolanos, en el caso de los que estaban conmigo. Este grupo que está reunido esta noche, o hasta con otras personas de esta capacitación de diversos países. Puede ser que haya alguna sintonía, alguna resonancia, algún sentido de identificación con otra persona en tu sala. Y coloqué letra A, encontrándose posiblemente los jueves que nosotros no nos encontramos, o otro horario. Es decir, si tu iglesia no tiene este ambiente y si necesitas de algo donde puedes crecer más, una otra opción podría ser un posible grupo entre nosotros de esta capacitación. Y en ese sentido, en 2024, sea que piensas en discipulado en tu iglesia o discipulado en este grupo, letra B dice, en 2024, poder entrar en el año básico de discipulado personal. Ese año básico comienza con un módulo de seis semanas de la escuela de discipuladores y continúa con módulos de la biblia de discipulado. Y tiene un año de dos veces en el año hacer un módulo en la escuela y el resto del semestre trabajar la biblia de discipulado y módulos que nos llevan a lo que yo llamo de año de discipulado personal. Si no tienes experimentado esto, converse con el líder de DPP de tu país, el obrero DPP o DHD de tu país, porque ellos pueden te dar más informaciones sobre la opción de iniciar ese año básico de discipulado personal el próximo año, final de enero, inicio de febrero. Una tercera opción cuanto a crecer es pasar de discípulo para discipulador. Muchos de nosotros somos discípulos y todavía no somos discipuladores, y eso sería una otra opción para considerar. Si ya eres discipulado, experimentado con un buen discipulador y participando en una buena célula o grupo de discipulado, considera crecer para ser discipulador abriendo tu propia célula o grupo de discipulado en 2024. Yo tuve el privilegio, a los 20 años, de pasar tres días en un seminario con Howard Hendricks en Wheaton, Illinois, la ciudad donde yo vivía y me formé en la universidad. Esos tres días cambiaron mi vida y yo decidí que el resto de mi vida yo haría discípulos. Salí y fui para estudios de mestrado y hice discípulos con los universitarios en esa otra universidad. Salí y fui para Bolivia. Hice discípulos de líderes de jóvenes en nuestra iglesia en Bolivia. Y así sucesivamente, haciendo discípulos de las personas que Dios me dio hasta llegar a lo que estoy haciendo hoy, discipulando líderes de movimientos de discipulado en diversos países. Entonces, puedes pasar de discipular a un cierto nivel o ser discípulo de un cierto nivel para pasar a ser discipulador. Finalmente, coloqué una opción aquí que todavía no tengo experiencia, pero que tengo visto otros hacer. Y eso es discipulado de empresarios. Varias personas en mi grupo pequeño comentaron sobre ese potencial. Si tienes experiencia, leyendo aquí en el manual, como empresario y como discipulador, pensar en la posibilidad de abrir un grupo de discipulado con empresarios en 2024. Tendrías estos meses hasta el final del año de hacer una investigación sobre quién hace eso, cómo que lo hace. Y nosotros mismos vamos a estar trabajando varias herramientas, varias posibilidades y vamos hasta invitar empresarios para ir cierta noche a este grupo de tu país invitando a otros empresarios para una noche específica donde hablamos de discipulado de empresarios. Termino la página diciendo, tenemos que orar que Dios levante un discipulador de empresarios para discipular o por lo menos asesorar a discipuladores de empresarios. Conozco varias personas en Brasil que tienen un modelo muy grande de discipular empresarios y quiero encontrar personas que pueden me ayudar a simplificar ese modelo de Brasil, que es bastante grande y ser en cierto sentido demasiado pesado para ser algo más leve y ligero que podemos usar de forma más simple en nuestro contexto de países de habla español. Entonces, con base en eso, llegamos a la página 4 y nuestros grupos pequeños. Vamos a ir para nuestros grupos pequeños. Página 4, subgrupos sobre cómo crecer como discípulo y como discipulador. Tenemos 15 minutos. Anote individualmente lo que fue de más importancia para ti en lo que hablamos sobre ser discípulo o discipulador. O, en el caso de mi grupo, ya que no tuvimos tiempo de hablar del devocional o lo que Dios te habló en la primera parte, puede ser cualquier toque del espíritu que quieres compartir en el grupo pequeño. Cuando vamos para nuestros grupos, antes de ir para el grupo, yo voy a dar dos minutos ahora mismo en silencio para cada uno a notar lo que es más importante, lo que más te llamó la atención o algún toque del espíritu de esta noche toda o especialmente de esta última reflexión sobre ser discípulo o discipulador. Dos minutos y después pido para Ricardo nos enviar para nuestros grupos. En nuestro grupo varias personas han sentido un fuerte toque del Señor de pasar un poquito a otro nivel como discipulador, ¿verdad? Uno decía ser discipulador de discipuladores, ¿verdad? Y de tal manera que el día de mañana sea discipulador de discipulador de discipulador y eso sea una red y una multiplicación. En mi caso particular, Dios me está hablando a ser más intencional. Tengo la dicha de que una persona ha decidido caminar conmigo, pero necesito ser más intencional y poner más de mi parte también para poder ver frutos, resultados. No solo cumplir porque es un método o una norma, una regla, sino realmente hacerlo con el fin de ver cambios. Amén. Gracias, Manuel. Hablando de ser un buen discipulador, los que andan bastante conmigo conocen bien el principio 10-90. El principio 10-90 es que 10% de lo que Dios quiere hacer acontece en el encuentro. Sea un retiro, sea una conferencia, un congreso, sea un encuentro de una hora de mentoreo. 10% acontece en el evento. 90% acontece en la preparación y en el seguimiento. Ya que nosotros no entendemos ese principio, perdemos generalmente 90% de lo que Dios quiere hacer. Porque todo el mundo no prepara y por eso no llega listo para crecer. Una de las mayores claves para las personas preparar bien es tareas previas. Y ustedes van a vivir eso, ya están viviendo eso. Pienso que ustedes nunca participaron de ningún curso en toda su vida donde había una tarea previa antes de la primera sesión. Y eso ya aconteció aquí. Y vamos a ir viviendo esa parte de discipulado que es buena preparación para que podemos levantar vuelo. El otro lado es buen seguimiento. Y para nosotros mucho de ese seguimiento va a ser las tareas para la próxima semana. Donde vamos a implementar más, profundizar más lo que comenzamos a entender en la sesión. Pero déjame pasar tres pasos que yo pido de cada persona cuando termino un encuentro de asesoría o mentoreo. Jim, rincones con tus empresarios, cada uno de nosotros en nuestros ambientes. Cuando asesoramos a alguien, podemos usar estos tres pasos. Primer paso. Haga una lista. Haga una lista de los temas importantes que conversamos. Yo tengo mi idea de lo que fue importante en la conversación. Pero es muy importante que la otra persona, mentoreada, asesorada, define lo que fue más importante para él o para ella. Segunda cosa. Número dos. Oye a Dios. Oye a Dios cuanto a esos temas. Registre lo que estás oyendo. Poca persona da seguimiento oyendo a Dios y las personas que oyen a Dios raras veces lo registran y acaban olvidando casi antes de terminar el tiempo devocional. Y el tercero, anote los próximos pasos. Próximos pasos. Y pido que las personas me envían eso hasta el final del día siguiente. Si las personas no actúan rápidamente, pasando ya 48 horas, casi no recuerdan de qué fue tratado en el encuentro. David, solo aclarando los próximos pasos con relación a lo que oíste de Dios y a lo que registraste. Que oíste de Dios y los temas. Sí, los temas. Puede ser más amplio. Entonces yo pido que las personas envían esas tres cosas para mí hasta el final del día siguiente. Y eso permite yo saber qué Dios realmente hizo. Y me da una base para la próxima vez que nos encontramos. Sí, es una asesoría continuada. Posiblemente a cada mes, cada dos meses. Poder dar seguimiento y no apenas yo mismo ser parte del problema. Que yo mismo olvido qué tratamos el mes pasado y salto para cualquier novedad que está apareciendo en la vida de la persona el siguiente mes. Entonces eso es un toque del espíritu y de nuestro grupo. El concepto de que existen apóstolos de la iglesia y que existen apóstolos del mercado. Empresarios que abren franquicias. Franquicias. Franquicias, gracias. Sabía que era portugués, pero no sabía qué era el español. Franquicias. Igual como otros misioneros o líderes de movimiento abren nuevas iglesias. Entonces tenemos que cazar a esos dos tipos de líderes ungidos. Ambos quedan con deficiencias grandes sin la fuerza que el otro tiene. Y juntar fuerzas puede traer una sinergia absolutamente sorprendente. Pasando para ti, Ricardo, un toque del espíritu de tu grupo. Le pido a Tobás que me guíe con eso, como yo estaba entrando y saliendo. Ok, hemos compartido el de que el Señor nos da acceso a su riqueza y él nos va a guiar a ella. Que el compromiso santo debe ser evidencia del crecimiento. Debemos conocer más de lo que Dios quiere de nosotros, vivir eso y eso transmitirlo en este sentido de ser discípulos y hacer discípulos a este grupo de gente que queremos se una a este movimiento de hijos e hijas de Bernabé. Algo interesante aprendí y recordamos las tres C's de convicción, compromiso y carácter como elementos esenciales para ser efectivos en esto que hemos compartido en esta primera sesión. Eso, David. Convicción. Compromiso y carácter. Compromiso y carácter. Un otro C's que salta a mi mente es crecimiento. Es la definición de un discípulo. Una persona en crecimiento intencional acelerado. Y es lo que yo experimento en todos mis microgrupos de discipulado a cada semana. Pasando entonces para nuestra última parte, estamos en la 4 y llegamos al final de la página número 3, que es nuestra tarea para la próxima semana. Ricardo, si tú puedes soltar en nuestro grupo de WhatsApp la tarea para la segunda sesión. Esa tarea tiene a ver con lo que está escrito aquí, pero ya tiene los varios materiales para tú hacer autoevaluaciones, lecturas, etc. Número 3 dice, preparación, tareas para el próximo encuentro en un documento aparte que Ricardo está enviando. Mínimo de dos horas por semana. Yo digo mínimo porque tú puedes profundizar la cosa y puedes extender la cosa y puedes ir mucho más allá del mínimo. Pero si tienes dos horas, vas a conseguir hacer estas tareas de forma básica. Primera tarea, completar la autoevaluación de discípulo y de discipulador respondiendo a las preguntas al final. Yo hice un cálculo que eso es más o menos 30 minutos. Son tres páginas, pero son listas de cosas donde das una nota para ti mismo y puedes terminar entendiendo dónde que tienes fuerza y dónde que tienes debilidades, sea como discípulo, sea como discipulador. Letra B, leer encontrando un mentor o discipulador y cómo ser un buen mentoreado o discípulo. Simple lectura harías en 15 minutos, pero anotando tu perspectiva y los pasos que quieres tomar, yo coloqué 30 minutos. Son cosas muy preciosas que valen la pena hacer, hasta posiblemente como parte de tu tiempo devocional, pidiendo a Dios hablar contigo sobre estos asuntos. Es fantástico hacer pedidos de Dios y hacer preguntas para Dios. Y es todavía más fantástico dejar Dios hacer preguntas para nosotros. Todo verdadero discípulo hace preguntas, pero todo verdadero discipulador, y nuestro Jesús es el mejor discipulador que existe, también hace preguntas. Entonces, nuestra vida devocional debe ser llena de preguntas. Hosté mucho de alguien en mi grupo, que me perdono y que no recuerdo quién era, que habló que en Jeremías 12, yo resalté dos preguntas en versículos 1 a 4, pero hay cuatro preguntas, porque en versículo 5, las respuestas de Dios a las preguntas de Jeremías son dos preguntas. Dios es maestro en hacer buenas preguntas. Tercera tarea, hacer un encuentro previo con las otras personas de tu país, probablemente virtual, para conocerse de forma inicial y orar juntos. Y cuando yo termino de leer las cinco tareas, Ricardo nos va a enviar para siete salas de país, para que en cada sala tú puedes decir, ¿será que podemos nos encontrar de nuevo el próximo jueves en la noche? Ya que todos conseguimos estar juntos este jueves o otro horario para una hora para conocer. Estamos comenzando a nos conocer, pero vamos a avanzar bastante con esa tarea previa para nuestro próximo encuentro. Letra D, leer la descripción de la segunda sesión. Es muy breve, es más o menos un párrafo, no ni toma cinco minutos. Pero en el manual que Ricardo envió para nuestro WhatsApp es la página 8. Y finalmente, entramos en una nueva estrategia, leer la descripción de fondos de contrapartida con un ejercicio práctico al final. Ese ejercicio, la lectura es dos páginas. Una página es más o menos cinco minutos de lectura. Pero los ejercicios añaden mucho. Yo coloqué que esto podría llegar a ser dos horas si llevas a serio los ejercicios. Entonces, esas son nuestras tareas para el 27 de septiembre, que será nuestro próximo encuentro de aquí a dos semanas. Vamos a ir ahora. David, hay una consulta que creo que puede haber una confusión. Dice, ¿por dónde enviamos la tarea un día antes, por email o por dónde? Solo aclarando, la tarea no hay que enviarla, sino hay que hacerla para venir preparado a la reunión. Eso es lo que no es necesario enviar la tarea hecha. Lo que sí, David nos ha hecho tres preguntas ahora. Y eso sí, David, te pregunto, ¿cómo te envían las personas sobre la reunión? El tema que hemos hablado, ¿cuáles han sido los temas importantes? Y eso te envían ahora, ¿o es un tema que es para reuniones futuras? Disculpa que acabe no entendiendo esta última. No, él estaba ilustrando, era otra cosa. Ah, ok, era solo ilustración. No es que deberíamos hacerlo ahora. David estaba hablando de los encuentros de mentoreo con cada uno. Entonces, en las tareas, en cuáles son los temas del encuentro. Perfecto, está claro. Entonces, no hay que mandar nada. Entonces, vamos a ir para nuestras siete salas y volver en tres minutos para una oración de despedida. Y la última, Priscila, que es de Estados Unidos, ¿a qué sala la mandamos? Ecuador. Ecuador. Ok, ya va. Yo quiero cerrar en oración con base en Hechos 4, 36 y 37. Cierre sus ojos y que nos entreguemos de nuevo. Bueno, entonces, José, un tal José, una persona común como cada uno de nosotros, amigo de apóstoles, tan amigo que pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo, consolación, exhortación. Para Kletos, aquel que llega al lado de Levita, alguien versado en las Escrituras, natural de Chipre, transcultural, vendió una herdad que tenía, que levitas no podrían tener terreno propio en Palestina. Pero estando en otro país podía, y nadie ni sabía lo que él tenía en otro país, pero lo vendió y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Padre, que estas palabras pueden ganar más y más fuerza en nuestros corazones, que podemos entender a través de una revelación tuya la grandeza de nos tornar hijos e hijas de Bernabé. Estamos iniciando una aventura hoy, formalmente, posiblemente tener una aventura en nueve meses, pero no formalmente va a continuar el resto de nuestras vidas. Te agradecemos el privilegios, tú dijiste en Juan 15, que tus discípulos no escogieron a ti, tú escogiste a ellos. Y sabemos que en ese espíritu, nosotros no escogimos estar aquí esta noche, tú escogiste para estarmos aquí. Te agradecemos tu amor, tú nos percibir como personas tan especiales, que nos tienes llamado para ser parte de este grupo inédito. Un grupo que yo nunca percibí, nunca vi, nunca entendí, nunca oí hablar, que tú estás iniciando y levantando a partir de esta noche. Te agradecemos por ser entre tus elegidos. En nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.